Bueno, tenga un buen día mis estimados y estimadas estudiantes, les doy la bienvenida a este año escolar 2021, para ello les voy a dar algunas palabras de bienvenida, estimados y estimados. Les voy a compartir una frase, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Esta frase le pertenece al psicólogo de gran renombre, Jean Piaget. Bien chicos, ¿por qué les he compartido esta frase? Teniendo en cuenta que ya estamos en el bicentenario, en el aniversario de la independencia del Perú, ya 200 años, ustedes son esa generación, esa generación del bicentenario, esa generación que van a escribir su propia historia, ustedes son el futuro del país. Por eso les he compartido esta frase. Bien mis estimados y estimadas, antes de, como he dicho, darles unas palabras de bienvenida, esta pequeña clase comparte o se estructura de seis partes. La presentación, la bienvenida, un breve repaso acerca del concepto de razonamiento verbal, para luego abarcar lo que es el análisis y comprensión de textos, que a su vez está comprendida por la definición del texto, la estructura del texto. Finalmente, el agradecimiento por escuchar esta primera clase. Bien chicos, les doy la bienvenida a su casa de estudios. Bien, es grato saludarlos por este medio, deseando que estén bien al lado o junto a sus seres queridos. Me da mucha alegría darles nuevamente la bienvenida. Ya sé que estén en cuarto, la gran mayoría los conozco, los conozco, son chicos muy aplicados, por eso me da alegría devolverles a ver. Les invito a esta travesía del saber, donde juntos descubriremos, descubriremos nuevos retos, nuevos aprendizajes. Asimismo, los insto a que trabajemos de una manera activa, de una manera responsable, para así lograr el objetivo a fin de año. Mis estimados estudiantes de cuarto grado de secundaria. Bien, como les mencionaba con anterioridad, antes de hablar acerca de nuestro tema que concierne a la primera semana, vamos a saber lo que es la quito verbal en sí. Un hablante o un hablante oyente de cualquier lengua desarrolla progresivamente su conocimiento. Este saber o conocimiento es el resultado de una dualidad entre una competencia comunicativa y un comportamiento verbal. Es una progresión sucesiva en el dominio de la comunicación, porque pretende alcanzar los dominios de, los dominios léxicos, ortográficos, redacción y finalmente estilísticos. La actitud verbal, o como ustedes lo conocen, resonamiento verbal es la facultad humana que nos permite demostrar la capacidad indomática. ¿Qué quiere decir la capacidad indomática? La capacidad reflexiva, la capacidad de pensar, es decir, la capacidad de relación y de sentido en cuanto a la función de nuestro idioma. Bien, chicos, eso es un breve concepto a lo que es la actitud verbal. Ahorita sí me voy a enfocar en lo que es nuestro primer tema, análisis y comprensión de textos. La palabra texto deriva de la voz latina textum, que quiere decir tejido, unión, tejido, conjunto. Así, un texto es un tejido hecho por palabras, las mismas que expresan ideas. Por lo tanto, el texto es una estructura totalizada con elementos ordenados que dan a conocer un mensaje. Bien, eso concierne a la definición del texto, pero ustedes saben, como son académicos, estudiosos y como en la actualidad se ven muchos estos tipos de ejercicios, de comprensión de texto. No solamente porque les va a venir un examen de admisión, también que estas preguntas suelen venir en los exámenes internacionales y nacionales, como el examen PISA y el examen CENSAL, que es PISA a nivel internacional y el examen CENSAL, que es a nivel nacional. Para ello, los textos que emplean tanto las universidades para evaluar a los estudiantes, utilizan fragmentos conceptualmente densos, breves, concisos, básicamente argumentativos, que por la cual abarcan el vasto universo del conocimiento adquirido por el ser humano a lo largo de la historia, dando como consecuencia que los textos se formulen de diferentes índoles. A su vez, a su vez, tenemos los narrativos, los históricos, científicos, sociales o humanísticos. Así se presentan los textos en las preguntas académicas. Narrativos, narrativos porque narran parte de una novela o un ensayo personal o cuento. Históricos, exponen pasajes de memoria, crónicas, enfoques, análisis. Científicos, porque plantean temas como zoología, botánica, biología, física, química. Sociales, exponen temas de economía, sociología, psicología social, política, etcétera, etcétera. Y humanísticos tratan temas ligados a la literatura, al arte, a la música y a la filosofía. Algunos de ustedes me preguntarán, profe, ¿la filosofía? La filosofía la van a ver más después cuando estén en la universidad. Bien, chicos. Como les mencionaba antes, el texto presenta una estructura, una estructura base, una estructura tradicional o importante. La distribución y el orden de un texto u obra se presenta de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos el tema. El tema es la idea o asunto del que trata un texto. Es un enunciado que resume todo lo expuesto de manera global o general. El tema es una frase nominal. Con consecuencia, no presenta núcleo verbal. ¿Cómo podemos hallar nosotros el tema o ubicar el tema? Haciéndonos las siguientes preguntas o interrogantes. ¿Qué asunto trata el autor? ¿O de quién o qué trata el texto? Esas son las dos preguntas. Acuérdense, mis estimados y estimadas, de esas dos preguntas. ¿De qué asunto trata el autor? ¿De quién o qué trata el texto? Bien, eso es de acuerdo al tema. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ejemplos de cómo pueden venir el tema. Pueden venir textos que presentan temas de una personalidad, temas de personalidades. Por ejemplo, César Vallejo, Mario Vargas Llosa, Martín Adán, personajes históricos o héroes. Por ejemplo, Francisco Bolognesi, Miguel Grau, entre otros. Temas de sucesos importantes. Pueden ser como la COVID-19. Es un tema que está abarcando hoy en la actualidad. Como puede ser la Revolución Cubana, la Revolución Francesa, ¿sí? Sucesos importantes que impactaron al mundo. También pueden presentarse temas de una determinada patología, ¿sí? Patología como la leucemia, el asma, ¿sí? Entre otras enfermedades. También puede ser un fenómeno, ¿no? Presenta temas como la reactividad, entre otros. Un valor, pues, la honestidad, la responsabilidad, ¿no? El respeto, entre otros. Y también, por último, también presenta un tema relacionando a un personaje y una concepción. El ejemplo muy común es Einstein y la teoría de la relatividad. Bien. Eso es, así pueden venir los temas, ¿no? Temas ligados a una personalidad importante, temas ligados a un suceso importante, temas ligados a una patología, temas ligados a un fenómeno, temas ligados a un valor, temas ligados a un personaje relacionado con una concepción, ¿sí? Bien, chicos, ahora vamos a ver formas de plantear preguntas sobre el tema. Nos podemos preguntar las siguientes, o les pueden venir estas preguntas. El tema del texto es, es, el asunto que trata el autor es, el texto trata sobre, el autor expone un tema referido a, ¿cuál es el tema del texto? La idea que engloba el texto es, el texto trata centralmente, el tema de lo leído es, así, así suelen venir preguntas, para, con respecto al tema. Bien, ahora vamos a ver el siguiente elemento de la estructura, el título. El título es la palabra o grupo de palabras con que se da a conocer, es la palabra o palabras con que se da a conocer el contenido del texto. Bien, se presenta antecedida o precedida de un artículo y especifica un asunto dándole nombre. Como, ustedes me preguntarán, si en un texto, se presenta un texto sin título, ¿cómo podemos poner el título? Haciéndonos esta pregunta. El tema, ¿con qué o quién se relaciona? Así se formula esa pregunta, para colocar un título adecuado a un texto. Ejemplos de títulos, César Vallejo y su visión humana en sus poemas, efectos mortales de la COVID-19, la leucemia y sus características, consecuencias letales de la radioactividad, la naturaleza de la honestidad, Einstein y la importancia científica de la teoría de la relatividad. Ahí encontramos ejemplos de cómo se presentan los títulos. Bien, mis estimados y estimadas, ahora pasaremos a formas de plantear preguntas sobre el título. Formas de plantear. ¿Cómo se plantean preguntas acerca del título? ¿Cuál sería el título más adecuado del texto? El mejor título para el texto anterior sería, ¿qué título expresa lo leído? ¿Cuál es el título de lo leído? ¿Qué título expresa lo leído? ¿Cuál sería el mejor título para el texto? Bien, ahora vamos a ver la idea principal. Mis estimados y estimadas. La idea principal es la que más destaca sobre el resto. Por ser la importante en sí, y además por poseer concordancia con el análisis temático, es la que expone su contenido más importante, en la cual se derivan o se desprenden las demás ideas que conforman el texto, o sea, las ideas secundarias. ¿Cómo podemos hallar la idea principal a través de esa pregunta? ¿Qué afirma o niega el autor del tema? Bien, ahí vemos ejemplos de cómo podemos encontrar la idea principal. César Vallejo realizó su trabajo literario desde una perspectiva humana. La COVID-19 ha logrado perjudicar la vida económica y social de las personas. La leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre. La honestidad tiene una estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Einstein, a partir de la teoría de la relatividad, estableció nuevas leyes. Eso es con respecto a los ejemplos de cómo se plantean la idea principal en los textos. Formas de plantear preguntas sobre la idea principal. La idea desarrollada es, ¿cuál es la afirmación principal del texto? El autor del texto pretende centralmente. La idea que mejor resume el texto es, ¿cuál es la idea principal? Esas son las formas de plantear preguntas sobre la idea principal. Ahora vamos a ver la idea secundaria. La idea secundaria son asuntos de información que complementan la idea central o la idea principal. Pueden ser una o varias y aportan aspectos más específicos en torno a la idea principal. Si se quitara una de ellas, el texto no perdería su base. Pues es la vinculación requerida que se mantiene por la idea principal. Bien, la finalidad de la idea secundaria es argumentar, explicar, detallar y fundamentar la idea principal. Ejemplos para hallar la idea secundaria. Acá tenemos todas estas palabras resaltadas de María comprenden lo que es la idea secundaria. y son ideas que complementan, cuya finalidad es redactar o argumentar lo que se da a entender en la idea principal. Bien, muchachos, muchachos, ya hemos llegado a la parte final de esta breve clase teórica acerca del primer tema. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima clase y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.